Bueno, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Supongo que estáis aquí porque os gusta Kipto. ¿Verdad? Sí. Aparte de otro montón de cosas, ¿de acuerdo? ¿Se oye bien por atrás? ¿O otro menos? Sí, en ese tono sí. ¿En ese tono sí? Claro. Vale. Lo que ocurre es que, no sé si sabéis, o por lo menos vamos a ver, vamos a tratarlo ahora, que cuando decimos que nos gusta Egipto, estamos ampliando muchísimo el abanico de posibilidades hacia nosotros mismos. ¿De acuerdo? En el mundo hay un montón de lugares geográficos. Lugares geográficos que visitamos a veces por rutina, porque hay gente que viaja por rutina. ¿Verdad? 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 Cuando vas por ahí viendo a la gente que viaja por rutina, no? No es que sea un viaje peor o mejor que el que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Y no somos otras formas de ver la vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo el viaje bajo un punto de vista en que no estás rompiendo con tu monotonía, como también hay gente que lo suele hacer, ¿no? Sino que para mí el viaje lo hacemos desde que nacemos. Y lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida es simplemente etapas, pero etapas del mismo viaje. Porque bajo mi forma de entender las cosas, un viaje te da un montón de oportunidades de aprender. Y si ese aprender no te lo incorporas, pues es un viaje que no ha valido absolutamente para nada. Bueno, no ha podido valer para cambiar el software que tenemos cada uno, para cargarnos de energía o para olvidarnos durante 15 días del trabajo o de las cosas que nos están permanentemente incordiando, ¿no? Bueno, pero creo que todos los que estamos aquí entendemos la vida como ese continuo viaje en donde se van haciendo etapas. Y una etapa que creo que es muy importante es la etapa de Egipto. Yo aquí veo muchas caras conocidas de haber ido con ellos a Egipto. Rosso Mercury, por ejemplo, Mega, María José, muchos, muchos. Hemos viajado ya a Egipto y lo hemos hecho bajo un punto de vista distinto a que se suele hacer en un viaje normal. Resumiendo, no quiero ser muy largo hoy. Ir a Egipto, bajo este punto de vista que os estoy comentando, no es visitar un lugar del planeta. No es coger el mapa y decir, aquí. Si no ir a Egipto significa, ni más ni menos, que hacer un viaje al interior de uno mismo. Cuando este viaje lo realizas así, te cambia absolutamente el viaje. Pero también te cambia la forma que tienes de interpretarte a ti mismo, de conocerte mejor a ti mismo y de conocer mucho mejor las cosas que te rodean. Los antiguos egipcios tenían una forma muy concreta de ver lo que era el universo, lo que era el cosmos y lo que eran las personas metidas dentro de esa unidad total. Porque ellos no veían allí el cosmos, ahí la Tierra y aquí yo, sino que ellos lo metían todo en un mismo saco, por decirlo de alguna forma. Porque creían en esto que actualmente se llama el gran holograma, la gran rueda, en el que todo pertenece a todo. En donde la cosa más pequeña que existe tiene la información de todo el universo. Donde, como decía, el gran libro de Toch, ¿os acordáis? Bueno, sabéis que los griegos van a Egipto cuando muere Alejandro Magno. Muere sin terciencia, entonces todo su gran imperio se divide entre sus generales. Entonces, al general Polomeo le toca la parte de Egipto y se crean las dinastías polemaicas, a la cual pertenece, por ejemplo, la famosa Cleopatra VII, ¿no? Bueno, entonces ahí estaban los griegos en Egipto y se crea un montón de... Estoy viendo allí, no sé si van a entrar, ¿no? Se crean un montón de nuevos dioses, mezclas de los antiguos y los modernos, mezcla de la antigua cultura faraónica con las culturas religiosas de Macedonia, y no solamente se crean dioses nuevos, sino que muchos dioses del antiguo Egipto pasan al panteón griego poniéndoles el nombre. Por ejemplo, Imhotep, el dios de la medicina, pasa a ser el Asclepios o el Esculapio, el dios de la medicina actual, y Thoth pasa a ser Hermes, ¿os suena? Y el antiguo libro de Thoth pasa a ser la Tabla Esmeralda, ¿os suena? Y una de las máximas de la Tabla Esmeralda es lo que es arriba es exactamente igual abajo, como lo que es abajo es exactamente igual arriba. Y no es que estemos hablando de dos sitios, dos lugares geográficos, uno es arriba y otro es abajo, sino que todo está absolutamente conectado. Imaginaros que nosotros tuviéramos un gran telescopio, ¿vale? Y ese telescopio nos llevara al infinito. Y en el infinito estaríamos viendo a lo mejor a un señor que está con un microscopio mirándonos a nosotros. ¿Os imagináis a qué da miedo? Y si nosotros pusiéramos un microscopio infinito, a lo mejor veríamos que una molécula tiene una serie de átomos, y que esos átomos tienen a su alrededor un montón de cosas que están dando vueltas, y una de esas tiene vida. Entonces nos vamos acercando con el microscopio y encontramos que a lo mejor uno de esos quantum chiquititos, resulta que a lo mejor es un sistema solar a la escala infinitesimal del nuestro, y descubrimos vida y descubrimos un señor en un telescopio mirándonos a nosotros. ¿Os imagináis de lo que estamos hablando? Algo que es realmente increíble. Veréis, la gran diferencia que existe entre la religión egipcia y todas las religiones del mundo es que, por ejemplo, para los católicos o para los muristas o para los musulmanes, la idea del cielo y del infierno es una idea que está en todos lados, ¿no? Pero no tiene un lugar geográfico. Para los cristianos, para los católicos, ¿dónde está el cielo? Allí. ¿Pero dónde está el paraíso? ¿O en qué lugar está...? ¿Cómo está el infierno? ¿Eh? ¿Detrás de qué galaxia está? No lo sabemos. En cambio, los antiguos egipcios sabían perfectamente del lugar geográfico del cosmos, de donde venían sus dioses y al lugar donde iban a ir sus almas después de esta vida. Y eso lo llamaban la duat, que es un grupo, son dos constelaciones que están en el cielo. Hoy en día las conocemos como la constelación del cazador y la constelación del perro. La constelación del cazador es muy conocida. Es el famoso cinturón de Orión. ¿Eh? Como ven allí. Y al lado, la constelación del perro, donde estaba la estrella más luminosa en el firmamento, vista desde la Tierra, que es la estrella del Sirio. Pues bien, este cazador para los antiguos egipcios era Osiris y la constelación del perro era los dominios de Isis. Y como ambas constelaciones se mueven juntas en el firmamento, ¿eh? La Tierra está inclinada y al ir dando vueltas. Hay veces, por ejemplo, que se esconden las dos constelaciones por el horizonte y vuelven a salir. Y, por ejemplo, en verano, está muy alta. Se puede ver por la noche tranquilamente a las once de la noche. Y, en cambio, en invierno, tienen que esperar a que salga porque no pasará a las cuatro de la mañana. ¿De acuerdo? Pero estas dos constelaciones eran para ellos lo que era la Duat. El lugar de donde dijeron que venían los dioses. Imaginaros. Unos dioses vienen aquí a los egipcios y ya venimos allí. Y ellos, en esta gran metamorfosis que hacían, no solamente corporal, sino también espiritual, lo que es la alquimia, o suena a la palabra alquimia. La palabra alquimia viene del antiguo nombre que tenía Egipto. Kemet. Se llama así, Kemet. Cuando vienen los árabes le ponen el artículo. Al-Kemet. Al-Kemet es el nombre de Egipto. Y de Al-Kemet viene la palabra alquimia. Y ellos lo que querían realmente es hacer la transformación personal para convertirse en un ser superior para estar en los grandes pastos y los grandes paraísos de Osiris, ¿no? Dentro de esta cosmogonía que tenían los antiguos egipcios, como lo que era arriba, era exactamente igual a lo que es abajo, ellos quisieron hacer esa Duat en el país del mundo. En el país del actual Egipto. Hay un investigador que se llama Andrew Thomas, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que dice una teoría que es muy interesante y actualmente se están ya incorporando muchos científicos a valorar esta teoría. Y esta teoría de este hombre dice que el río Nilo es un cauce artificial. Que es un cauce nuevo. Tiene pocos miles de años. Los que hemos recorrido el Tajo muchas veces, o cualquier río de los que ya tienen un montón de años, vemos que todos los ríos en sus orillas han creado una especie como de microclima. En donde las aguas se han ido incorporando al terreno y allí se ha crecido algo. Cuando vemos el Nilo, vemos que muchas veces el agua está exactamente al lado del desierto. No hay ese hábitat de un río antiguo. Y este hombre lo que afirma es que el antiguo río Nilo, nacía exactamente donde nace ahora, el lago Victoria y todo ese tipo de historia. Y lo que hacía era una gran curva por todo el Sahara, iba a desembocar en el Golfo de Guinea. Actualmente tenemos una herramienta muy buena y preciosa además, el Google Earth. ¿Os suena, no? Con el Google Earth podemos irnos a África y ver exactamente por dónde iba ese gran antiguo río que desembocaba en Guinea. Y tenía una cantidad de afluentes increíbles que recorrían todo el Sahara. Los que hemos tenido la suerte y el privilegio de poder haber ido al Tassili, de la Azul. Hemos visto cómo de las cerca de 80.000 pinturas rupestres que hay en el Tassili, el Tassili es una monseta rojosa que hay haciendo frontera entre Arcelia, Libia, Níger y Maní. Por allí está a cierta altura. Entonces, estando actualmente en mitad del Sahara, resulta que la gran cantidad de pinturas rupestres que están hablando de animales acuáticos como hipopótamos, copodrilos... Es decir, el Sahara era un auténtico vergel. Todos los fósiles que encontramos en el Sahara, los que había recorrido el norte del Marruecos, simplemente, cuando te vienen los niños a vender los fósiles, todos los fósiles son de una gran masa forestal increíble y selva. ¿Qué es lo que ocurre? Si alguien o algo, eso ya lo dejo un poco a la imaginación de cada uno, el río Nilo, resulta que en vez de hacer esta curva por todo África, se lo ponen para arriba, ¿qué hace? Entre otras cosas, desertiza el Sahara. Dando una explicación, algo que todavía la ciencia no sabe por qué el Sahara se ha desertizado. Y en el Sahara, vas andando por cualquier sitio, cuando hay una tormenta de arena, empieza a saber una cantidad de fósiles, no son fósiles antiquísimos, sino piedras, en donde se ven troncos, en donde se ve que aquello no era lo mismo como está exactamente ahora. ¿Qué es lo que ocurre? El río Nilo, de una forma natural, o como dicen algunos, de una forma artificial, de pronto surge para arriba. Y se crea el único río del mundo en dirección sur-norte, que además es la gran fuente del Mediterráneo. Porque además resulta, es increíble. Si os metéis en internet y veis cómo era el Mediterráneo hace pocos miles de años, veréis que este hecho de Gibraltar era una montaña. Había un gran valle donde había algunos lagos, pero por ejemplo, desde Italia, pasando por Sicilia, pasando por Malta, llegabas a Túnez sin pisar agua. ¿Qué pasa? Que empieza el agua a ir por el Nilo. Y empieza el agua, empieza el agua, y empieza a subir el Mediterráneo, se produce una cantidad de cataclismos naturales realmente impresionantes. Porque la horadación de ambos lados, por un lado Gibraltar y por otro lado el Bósforo y el Dardanello, hacia el Mar Negro, empiezan a crear algo que es difícil entender por otros medios naturales que no sean precisamente que el Nilo sea derivado. Pero imaginemos que yo es que creo mucho en la antigua cultura faraónica o en los precursores de esa antigua cultura faraónica, que a lo mejor los estamos reconeciendo, pero les doy muchísimo valor. Porque si en algún momento determinado ha habido una mente que diga voy a hacer el Nilo artificial para que vaya para arriba, lo hizo de tal forma y de tal precisión que resulta que el río Nilo es la copia o el espejo en la Tierra de lo que es la Vía Láctea en el cielo. Cuando vamos recorriendo el Nilo, en el parquito, en el crucero, fantástico, cervecita al lado, un lujazo, vamos mirando para arriba y vamos viendo la Vía Láctea. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando miramos la Vía Láctea, vemos a su derecha lo que os comentaba antes, la Duat. La Duat, Orión, las tres estrellas del centro del Orión, Andintak, Andintak, Andintaka, Vitechus, Riegel, todas estas, al lado, Simeon, por la ciudad del Camp Mayoritar, pero resulta que si habían hecho ya el río Nilo como copia de la Vía Láctea, resulta que esas estrellas también del cielo las ponen en el territorio ficción. ¿Y cómo las ponen? En forma de pirámides. Resulta que las tres pirámides, Andintak, Andintak y Andintaka, están exactamente en la meseta de Giza como están exactamente en el cinturón de Orión. Es decir, el cielo está representado. Fijaros de lo que estamos hablando, de algo que no tiene parangón en toda la historia de la humanidad y algo que realmente nos está uniendo directamente, aunque sea de forma simbólica, con unos dioses. Y no con unos dioses, sino con la parte de dioses que tenemos dentro. Porque no sé si sabéis que los humanos, los seres humanos, es difícil entenderlo viendo los televiarios, pero los seres humanos tenemos una parte de animal y tenemos una parte también de divinidad. Y eso era la transmutación que hacían los antiguos egipcios a la hora de valorarse ellos y sí mismos. Yo de pequeñito me daba miedo la Semana Santa. Ibas, veas las procesiones, esos señores sangrando, entrabas a las iglesias, cuanta sangre, ¿sabes? En cambio, en todas las tumbas egipcias, los que hemos ido por allí y los que iréis alguna vez por allí, la religión egipcia te da cuenta que ha quitado a la muerte todo el horror que provoca. Y cuando entras a cualquier tumba egipcia lo que te apetece es poner la manta en el suelo, sacar la tortilla de los filetes empanados y poner aquí un poquito de música porque se está extraordinariamente bien. ¿Y por qué? Porque los egipcios nos venían en la muerte. Para nada. Son los inventores de la resurrección y de la reencarnación. De las dos cosas. Por lo cual ellos pensaban tranquilamente que la muerte no existe. Un egipcio cuando me miraba a mí decía, mira, Manuel, es mi nombre, ¿vale? Pero veían mis tres esencias. Son tres esencias que tenemos todos incorporadas. Y fijaros si tiene importancia. La primera es la esencia del Ka. El Ka es mi alma. Es mi parte espiritual. Es lo que existía de mí antes de que yo naciera y lo que existirá de mí después de que yo muera. Un poco el alma, ¿de acuerdo? Por otro lado, el Vag. El Vag. El Vag. El vehículo para esta vida. Para esta vida mi vehículo es este. Y me hace falta pues para hacer un montón de cosas. Ellos tenemos por un lado alma, por otro lado cuerpo. Pero luego por otro lado tenían algo que era lo que ellos llamaban el Laj. Y el Laj era el conjunto de vicisitudes, circunstancias, etc. Un poco como si fuéramos los propósitos que traemos a esta vida para desarrollarnos y para ir alcanzando poco a poco esa gran transmutación alquímica, ¿vale? Un poco como podía ser el karma. Que sabéis que algunas religiones opinan que, bueno, que la vida se va repitiendo, etc., etc. Incluso que esa vida que es repetitiva tú la puedes cortar en un momento determinado si has alcanzado ya algún tipo de cosas, ¿no? Atender estos tres conceptos. Ka-ba-la. ¿Os suena? La Ka-ba-la. ¿La Ka-ba-la qué es? Coger exactamente esas tres cuestiones. Entonces, cuando entiendes esto, la vida te cambia absolutamente. ¿Por qué? Me decía el Dalai Lama en su palacio. Es absurdo meterse en una cueva y ir tú a tu vida en una cueva en estado espiritual porque estás desconociendo cuál es tu parte intelectual y tu parte corporal. Es absurdo esto. Es decir, si no tenemos el equilibrio de las tres cosas, jamás podremos tener el equilibrio total. ¿Por qué? Porque actualmente hasta la medicina está reconociendo que muchas afecciones o muchas enfermedades no vienen simplemente de una alteración o de un desequilibrio del cuerpo. Vienen de un desequilibrio no solamente de la parte emocional, sino de la parte de la personalidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos actualmente a un médico de aquí de la Seguridad Social? Que nos pregunta, ¿dónde te duele? Y tú le dices, aquí. Entonces, te droga para que no te duela, te lo estirpa, ¿no? O bien, te mantiene para que tú te cures un poquito más adelante porque realmente eres tú a lo mejor el que te cura, ¿no? Tampoco quiero polarizar tanto. La medicina es fantástica y, afortunadamente, tenemos una medicina muy buena, ¿no? Pero más o menos, o sea, siendo un poco abogado del diablo, ¿no? El médico actual te dice, ¿dónde te duele? Entonces, te ataca la enfermedad ahí. Pero el antiguo gurú, ¿eh? La medicina oriental, por ejemplo, en alguno de sus aspectos, no te pregunta, ¿dónde te duele? Te pregunta, ¿qué te ocurre? Entonces, ¿qué luego ocurre? Que yo tengo un problema emocional porque yo estoy enamorado de la vecina del cuarto que no me hace ni caso y entonces no duermo y tengo taquicardias y tengo ansiedad y un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí esa señora, ¿eh? Una santa, por cierto, me está a mí desestabilizando el cuerpo por donde se rompe? Pues por donde se rompen todas las cadenas, por el lagón más débil. Y a lo mejor el médico de aquí sí que me cura ese lagón débil. Pero habrá otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. ¿Alguien se ha planteado que yo esto no lo veo en la televisión ningún día? ¿Cuántas enfermedades está produciendo la crisis actual? Porque se habla solamente de dinero. Pero yo creo que también habría que hablar de enfermedades. Sabéis que los medios de comunicación están callando, ¿eh? Las miles de personas que se están suicidando por los embargos, ¿entendido? No sé si alguien allí para abrir, ¿podés? ¿Vadelen abrir un momento? Tenemos, por tanto, unos conceptos que son globales para comprendernos. Y para comprendernos dentro de aquella antigua civilización egipcia, que es a lo que me estoy refiriendo, que no tenían el concierto de lo que somos aquí ahora, ¿eh? Que muchas veces también da un poquito de asquito, ¿no? Mirar, no, no, es que es mi terruño. Es que como soy de Pozuelo y tú eres legal a pagar, aquí tenemos que darnos guantazos, ¿no? O yo quiero, ahora, independizarme de aquí, pero que yo quiero que tú, que yo, que tal, mirar a los países de África, mirar a cualquier lado, ¿no? Tampoco hay que irse tan lejos, ¿no? Las cuestiones globales para ellos eran importantísimas. ¿Por qué? Porque si lo de esa arriba, lo que es arriba, es abajo, todo lo que hicieron en el cielo lo representaron en su país, no lo dejaron ahí representado, sino como ese gran microscopio que antes no hablaba, continuaron para abajo. ¿Y hacia dónde llega ese gran espejo del universo? ¿Al país de Egipto? No, les llega exactamente a sí mismos. ¿Por qué? Porque el río Nilo, aparte de ser el espejo de la Vía Láctea, y aparte de que estas grandes estrellas estén puestas allí como las pirámides, resulta que ellos también tuvieron una idea fantástica. Yo no sé si es idea. O sea, yo no sé si primero fue la obra y luego la idea, primero fue la idea y después fue la obra. Pero el caso es que ellos veían a su país como un gran ser humano, en donde toda la columna vertebral era exactamente el río Nilo, donde la parte coxígea, el coxis, era el actual lago Nácer. La meseta de Giza representaba el cerebelo, y a partir del cerebelo todas las ramificaciones nerviosas era el gran venta del Nilo. ¿Os imagináis? No he querido poner esto porque prefiero... Entonces, el país del Nilo era un gran hombre tumbado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos se dieron cuenta de que el ser humano tiene unos centros de poder y tiene unos poderes energéticos que están absolutamente relacionados con las siete energías que existen. Esto es increíble porque resulta que si nosotros vamos a Oriente hablan de los chakras. ¿Os suena todo, no? La palabra chakras, ¿no? Pero claro, eso es un invento de Oriente, ¿es un invento de los orientales? ¿Es un invento de aquellos señores calvos que están por allí en una cueva? ¿O este conocimiento es algo a que se puede llegar mediante una introspección o mediante un conocimiento en cualquier otra parte del mundo? Pues mi experiencia es que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede llegar, independientemente de la religión que coja, puede llegar a este tipo de conocimiento. Yo llevo, por ejemplo, luego el que quiera, que le deje a María José su email y me comprometo a enviarle en una hoja simplemente, en un folio, si no conseguís resumirlo en un folio, un trabajo de cerca de 15 años que he hecho relacionando todas las religiones orientales y de aquí, pero con este gran conocimiento. Porque si hablamos de los siete chakras, aquí puedo decir, habla de la misma, ¿vale? ¿Y si hablamos de los siete pecados capitales? ¿Y si hablamos de las siete virtudes? ¿Os suena? Pues claro, yo puedo decir allí, el Nirvana, el Satori, aquí suena muy lejos, pero es que le resulta que es exactamente lo mismo que cuando nuestra Teresa de Jesús o nuestro San Juan de la Cruz llegaban a la iluminación. Es exactamente lo mismo. Y unos llegaban delante de una cruz y nosotros llegaban delante de una señora con no sé cuántos brazos y con torna de elefante. Pero llegaban a este tipo de conocimientos. Los antiguos egipcios, por tanto, tenían un conocimiento que era global, que adornaron según la decoración que utilizaban, como allí la adornan allá y como aquí la adornamos allá, y resulta que intentaron trabajar absolutamente la energía de estos siete puntos, de estos siete centros de energía. Fijaros si es importante estos siete centros de energía, los siete chakras, que Egipto, al ser el origen de casi todas las sectas, es un nombre mal utilizado, pero todas las reuniones de libres pensadores que a lo largo de los últimos dos mil años o más incluso han intentado sacar un conocimiento ajenos a lo que en ese momento se estaba dando. Que lo que se estaba dando en ese momento era un ataque absoluto hacia conocimiento, porque tanto los poderes religiosos como los poderes feudales, lo que sea, iban a intentar conocimiento porque el conocimiento no interesa. Yendo contra eso, ellos han intentado no solamente penetrar en esta sabiduría, sino transmitirla. Si yo digo, por ejemplo, como antes decía, hablamos de los siete chakras, parece que estamos hablando de algo muy lejano, de allí, de Oriente. Pero resulta que, fijaros, es importante que, por ejemplo, los hermanos Grimm, ¿os suenan? Tantísimos cuentos. Pues estas personas que habían pertenecido un montón de sociedades secretas de librepensadores, Rosacruces, el crono de masonería, la Golden no sé qué, todo esto, resulta que ponen en sus cuentos información de gran envergadura, en la cual una persona va a leer el cuento y va a decir, ¡qué bonito! que tenía esta pelucita, que se lo pasaba y pulgarcito y no sé qué, no sé cuánto. Pues ellos hicieron un cuento, ¿os suena? Blancanieves y el siete enanito. Bueno, cada uno de los siete enanitos es la forma de ver los siete chakras que tenemos. Para el que no conozca mucho el dato, no quiero apuntar mucho aquí. Hola, cabello. Si, por ejemplo, el quinto chakra es el chakra de la comunicación. Cuando el chakra de la comunicación lo tengo activado y equilibrado, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo cuento se me escucha bien. No solamente se me escucha, sino que se me comprende. Lo que vosotros me contáis, yo lo entiendo bien. Y si, en cambio, si tengo el quinto chakra desequilibrado, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay comunicación. Y entonces, si no hay comunicación, ¿qué pasa? Que yo estoy mudo. Hay un enanito, ¿no? Que era el mudo, ¿no? Pues venga, el trabajo de ver es para cuando acabéis esto. Ver. Y el que no, pues dejado el mail a María José, yo le voy a mandar la información de que cómo cada uno de los enanitos de Blancanieves marca una forma de ver uno de los chakras estando equilibrado o desequilibrado. Indudablemente podía ver un enanito que fuera tonto. No. ¿Para qué desequilibrar el sexto chakra? Pues lo coge, lo pones equilibrado, pues sabio. ¿De acuerdo? En cambio, hay otros que están desequilibrados. Por ejemplo, este que tosía tanto... Un enanito este... El mocoso. El mocoso, por ejemplo. El mocoso, por ejemplo. Es un desequilibrado también. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas, os estoy comentando para que no veáis que estamos hablando de cosas que vienen importadas de lugares lejanos. Son energías que están aquí. Y energías que conocen los antiguos seres. Es decir, si todos los seres humanos tenemos siete chakras repartidos a lo largo de nuestro cuerpo, a la columna vertebral, si el país del Nilo ellos lo consideraban un ser humano tumbado, ese ser humano tumbado también debería tener siete chakras. Porque todos los seres humanos tenemos los siete chakras. ¿Se entiende? Entonces, si ese ser tumbado que hay en Egipto tiene siete chakras, pues vamos a ver dónde está situado cada uno de estos chakras y hagamos en ese centro de poder un hospital o un templo o un algo importante para trabajar y equilibrar uno de esos chakras. Y entonces te hace un Egipto fantástico. Que recorrerlo... Ya no estábamos hablando de que este año toca fiólogos o que el año pasado toca cacún. Cuidado. Estamos yendo a recorrer un ser humano que no lo vamos a encontrar como espejo del universo, pero lo vamos a encontrar exactamente a lo que somos cada uno de nosotros. Porque lo mágico que tiene Egipto es que Egipto te da lo que a cada uno le falta. Y lo que cada uno va buscando, Egipto te lo pone en marcha. Por lo cual, en un viaje que podemos estar haciendo de 30 personas, no estamos haciendo un viaje de 30 personas. Estamos haciendo un viaje de 30 personas porque cada uno tiene que hacerse su viaje personal con una mediana estructura burocrática de tener autobuses, hoteles y vuelos. ¿De acuerdo? Es fantástico. ¿Qué es lo que ocurre? Empezaríamos... Imaginaros el templo de la Lusinbel. El único templo de Egipto que es masculino y femenino, templo de Ramsés II, templo de Nefertari, único templo dedicado a una mujer en todo Egipto, no existe otro. Es decir, parte masculina y femenina, que se fue Ramsés II allí, lejísimos. ¿Por qué? Porque era el centro donde le dijeron dos dioses. El dios Thoth y la diosa César, que era el lugar de Thoth para hacer ese templo. Porque era el chakra de todo el país del Nilo. Y allí se fueron, lejísimos. Hoy en día, en una hora de vuelo, llegamos allí. Antiguamente, imaginaros lo que era con una barquita y remontar el hilo, pasando cuatro cataratas para llegar hasta allá. Lejísimos, pero se fueron allí a hacerlo. ¿Por qué? Porque era el lugar. Allí, en el templo de Abusinbel, por tanto, empiezan a trabajar el primer chakra. El chakra de la parte de la sexualidad, que es la parte de la creatividad el chakra raíz, que te enraiza con todo. El chakra que te dice cómo tienes que utilizar todas esas energías. Porque, de fondo, lo que estamos haciendo es despertar la Kundalini, esa gran serpiente que se despierte en la zona sexual y según te va recorriendo los cinco primeros chakras, que son los chakras locomotores, se va cargando de energía. ¿Para qué? Para que luego los dos chakras superiores, el tercer ojo, sexto chakra, y el séptimo chakra, ¿eh? El chakra de la espiritualidad, recojan todo eso para trabajar con ello y conseguir lo que estamos hablando, la transmutación. Volvemos a los hermanos Grimm. Para los hermanos Grimm y los cuentos estos que estamos bien acostumbrados a ver, que eran de aquí para abajo. Estos cinco chakras locomotores. Creo que es el tronco. Siempre estaba representado por una almena. ¿Ok? La Kundalini se va alimentando de los cinco chakras locomotores y sale en forma de princesa. Cuando está la princesa allí en la torre, es que se ha cumplido los cinco primeros chakras, los chakras locomotores, se han cargado de la energía. Y entonces, ¿quién viene a rescatar a la princesa? El sexto chakra. ¿Cómo pone los hermanos Grimm el sexto chakra? Como un príncipe. Los siete chakras, al estar manejando energías diferentes, esas energías tienen un color determinado. ¿Conocéis los siete colores del arco iris? Pues imaginaros que aquí estaríamos hablando del rojo y aquí estamos hablando del violeta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los siete chakras? Estaríamos en primer chakra rojo, segundo naranja, tercero amarillo, cuarto verde, quinto turquesa, sexto azul, séptimo violeta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando va el príncipe a sacar a la princesa, ¿de qué color es el príncipe? Azul. ¿A quién se ha preguntado por qué el príncipe es azul? Bien, ahí entonces ya coge el príncipe, saca a la princesa y con la inteligencia se va a buscar la espiritualidad. Y entonces, transmuta. Y entonces, alquimia. ¿De acuerdo? Primer chakra, por tanto, abús y verde. Segundo chakra, chakra de las emociones. ¿Eh? Segundo chakra. ¿Eh? Fijaros la cantidad de veces que decimos en nuestro acervo cultural, eh, el mundo de las emociones relacionado con el agua. Me ahoga la ansiedad, el valle de lágrimas, me angustia, me ahogo, ¿eh? Ese tipo de agua. ¿Dónde está el segundo chakra del Egipto? En una isla. Todo el agua. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar exactamente eso. ¿Y qué templo es? El templo es la diosa Isis en Filé. Segundo chakra. Uno de los lugares más bonitos del planeta. Increíble. 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 Por el Egipto es muy bonito, pero no parece desoso. ¿No? Donde no hay arena y piedra del mismo color. ¿Sabes? Como monocromático, ¿no? Y llegas a Filé y aquellos árboles, aquellas cosas, te da una sensación. Tercer chakra. Eh, bueno. El segundo chakra, el chakra de las emociones. Cuando las emociones son malas o son buenas. Depende como tapete. ¿Eh? Depende como tapete. No se puede ir sin emociones. La emoción puede ser un trampolín o puede ser una carga. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Que estoy enamorado. ¿Y qué síntomas tienes? Taquicardia, no sé qué. Tú no estás en igual que estás enfermo, ¿no? Es otra cosa. ¿De acuerdo? Está hablando del mundo de las emociones. Y las emociones hay que atemperarlas. ¿Eh? Y las emociones, coger la parte que dicen yo necesito. Es como el orgullo. ¿El orgullo es bueno o el mal? El orgullo es fantástico. Yo quiero jugar al fútbol como Ronaldo, como Messi. Eso es el orgullo bueno. El que me inspira a mí a superarme. ¿El orgullo malo qué es? Voy a matar a los dos para ser yo mejor. ¿Sabes? Es decir, todos tienen su historia, ¿vale? Tercer chakra. Bueno, sabéis que todos los chakras están relacionados. El primero con el séptimo. El sexto con el segundo. El quinto con el tercero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si el segundo chakra está desequilibrado, ¿a qué me está afectando? A la inteligencia. Es algo que el código civil nos recoge como atenuante. Pero todos sabemos que si una persona llega a su casa y encuentra a su mujer con el butanero, que se ha dado, ¿eh? Y cógelo con una pistola y dispara, no es un atenuante. Pero todos entendemos que a lo mejor un gran problema de este tipo, ¿sabes? De no sé cuánto, puede dar lugar a unas reacciones que normalmente no tendrías. ¿De acuerdo? Es decir, un exceso de emociones te está anulando el que la inteligencia. Entonces, muchas veces estamos viendo a una persona, es que este sinvergüenza me debe dinero. Me debe dinero y además es que, ¿sabes? Todo tu odio, todo tu historia, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, estamos valorando el que la inteligencia puede estar muy aturdida por las emociones. Pero bueno, cuando las emociones están equilibradas, es la cosa más valiosa que existe, ¿no? Tercer chakra, ¿dónde está? No podía estar el otro lado. En Derir Bahari, al lado de la montaña Tebana, en el templo de Habsesut. Allí ocurrió, fíjate, que aquella gente de Bin Laden, fueron cuatro de Bin Laden que vinieron desde el Sudán y llegaron a Egipto por el desierto, usando fronteras y tal, y organizaron en el Rayo de los Reyes la mayor parte de los faraones de Egipto. El Batur Morsis le quita todo aquello y, efectivamente, se convierte en uno de los grandes faraones de Egipto y el creador de las escuelas de magia del Antiguo Egipto. Morsis III fue algo increíble, ¿de acuerdo? Simbólicamente, ¿cómo lo entendemos interpretar? Si tú tienes un montón de arena, ¿qué elemento tienes? El elemento tierra. ¿Y el elemento tierra qué es? El elemento material. Entonces, insisto, miramos otra vez los telediarios y vamos a ver cómo el elemento material solamente está en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco, no sé qué, no sé, la Merkel, lo que sea. Es la materia lo que está ahí. Si al esfinge le quitas la materia, ¿qué es lo que entra? Aire. Y si entra aire, ¿qué entra? Espíritu. ¿Cuál es la simbología del sueño del faraón? Si te quitas tu parte material, te entrará la parte espiritual y serás un gran faraón. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el séptimo chakra de Egipto? El séptimo chakra, se adige en los seres humanos. Son las tres fontáminas que tenemos en el cráneo y que están representados por las tres grandes pirámides del ámbito de Egipto. Que recorriendo las tres, vas haciendo el ejercicio de transformación ya total para acceder a los altos planos de conciencia. ¿Y cómo se consigue eso? De una forma que lo voy a explicar. Increíble. Cuéntanos... Madre m, ¿puedes tener una botellita de agua del frigorífico de Egipto? Todos sabemos que cuando un haz de luz blanca llega a un prisma de cristal, ¿se descompone en qué? Siete colores. En los siete colores del arco iris. ¿De acuerdo? Esto es donde lo vemos principalmente en la naturaleza. ¿Eh? Cuando... ¿Vale? Resulta que hubo un señor que se llama Linus Pauling, ¿eh? Que le dieron un premio Nobel, no por eso. Pero este hombre descubrió que la molécula del agua no es H2O, sino un isómero formado por 5H2O. Este hombre dijo además que era de forma piramidal, base cuadrada y molécula arriba. Realmente el agua sería 5H2O. Es decir, el agua son prismas piramidales. No nos debería extrañar. ¿Por qué? Porque si resulta que en algunos momentos en la atmósfera, cuando ha llovido o cuando va a llover, etcétera, la luz del sol pasa por esa masa húmeda de la atmósfera, ¿eh? Y hace el arcoiris, cuando la luz del sol pasa por una gota redonda, no hace el arcoiris. Y cuadrada, no hace el arcoiris. Y hexagonal, no hace el arcoiris. Solamente la hace el arcoiris, ¿por qué? Porque las gotas de agua que están allí, perdidas en la atmósfera, son piramidales. Bueno, a este hombre le llenaron cualquier gran descubrimiento. O sea, descubrió lo que todo el mundo deberíamos saber. El agua piramidal. ¿Qué es lo que ocurre? Y fijaros, esto es increíble. Cuando estamos mirando la gran pirámide, estamos viendo, por tanto, el mayor monumento construido en la superficie de nuestro planeta. ¿A qué? Al agua. Eso es el agua. Por otro lado, ¿cuál es el único mineral cuya cristalografía es exactamente igual a la gran pirámide? El carbono puro. El diamante. Exactamente. Lo que pasa es que el diamante tiene la parte de arriba y la parte de abajo. ¿De acuerdo? Está unido con los pirámides. Exactamente igual. Estamos viendo agua y carbono. ¿Hay alguno de aquí que no sea agua y carbono? Igual tiene un carbono estatal. Igual. Pero fijaros. Quitando alguno que puede tener un poquito más alto el nivel de cerveza y de vino porque no está moviendo por ahí, pero el agua es fundamental y el carbono en toda nuestra composición. ¿Cuántos huesos tiene un ser humano? Un ser humano que tenga todos los huesos. Dime. 206. ¿Eh? 206. ¿Sabéis cuál es el número de hiladas de bloques que tenía la gran pirámide originalmente? 206. 206. 206. Es exactamente igual. Y podíamos hacer un montón de cosas. Pero imaginaros. Resulta que la gran pirámide... Eso, lo que antes os he comentado del Ka, el Ba y el La. La gran pirámide sería el Ka. ¿De acuerdo? En la gran pirámide están metidas un montón de proporciones y un montón de medidas que nos está diciendo, como un gran museo, cuáles son las grandes medidas del universo. Por ejemplo, la altura de la gran pirámide con nueve ceros detrás es la distancia de la Tierra al Sol en periodo. Clavao. La distancia de la Tierra al Sol. Clavao. El perímetro de la base de la gran pirámide con nueve ceros nos está diciendo cuál es la órbita, la elíptica que hace la Tierra alrededor del Sol en un año. Clavao. No estamos incursionando medidas, eh. El volumen de la gran pirámide con nueve ceros detrás nos da el volumen de nuestro planeta. Y podría estar así diciendo volúmenes y tal. Es decir, la gran pirámide es universo. ¿De acuerdo? Es cosmos. Pero la gran pirámide también soy yo. Si la gran pirámide es cosmos y la gran pirámide soy yo, yo soy cosmos a través de la gran pirámide. Si la pirámide es un prisma y como tal recibe un haz de luz blanca y se van por aquí los siete rayos, ¿qué es lo que ocurre si yo hago un viaje a lo largo de todo Egipto como hacían los antiguos egipcios? Iban activando todos sus chakras que se iban incendiendo con los siete colores y se metían en la gran pirámide con los siete colores. Si yo me meto con los siete colores, si yo doy a la gran pirámide los siete colores, hago lo inverso de cuando le estoy metiendo un haz de luz. Y si yo meto mis siete colores dentro de la gran pirámide, ¿qué es lo que sale de la gran pirámide? Luz blanca. Y la luz blanca, ¿os acordáis? Yo no soy de este mundo, mi padre está en el cielo, mi padre es la luz. ¿Os acordáis de todo aquello? ¿Qué es lo que ocurre? Yo me estoy convirtiendo en un ser superior a través de luz. Es otra cosa que la energía más pura que existe después de haber trabajado estas siete energías. Es algo que es increíble y es algo que es básico. Todos los antiguos egipcios conocían esto. Cuando vamos con un grupo y nos metemos en Karnak, el guía aquí, bla bla bla, te va a comentar todo aquello, muy bonito, está todo muy bien, no sé cuánto. Y luego dices, vale, y ahora un poquito aquí, ¿dónde estamos? En el chakra del corazón. No veas si te cambia el viaje. No veas si te cambia el viaje. O no veas si estás en la asfixi diciendo, cuidado, que estamos hablando del chakra de la inteligencia. Estamos hablando del tercer ojo. No veas cómo te cambia el viaje. No veas cómo te cambia el viaje si estás viendo las tres pirámides de Giza y vas y te planteas que no estás viendo eso, sino que estás planteándote cuál es tu unión con el cosmos y tu unión con los dioses. Ya las historias que te cuenten los arqueólogos de que estos son tumbas o los piramidiotas como yo lo que te cuenten, que es esto no sé qué, te da igual. Estoy teniendo cuidado que yo aquí estoy transmutando a mí mismo. Dentro de lo que aquella gente hacía en Egipto, ¿cómo se trabajaba en los templos? En los templos se trabajaba de muchas formas. Se trabajaba con el canto. El canto es vibración. El canto es energía. Y el canto te puede transmutar absolutamente todo. En las tribus africanas, muchas tribus africanas cuando nace un niño, se junta a la tribu y le hace una canción, que es la canción del niño. Bese, nada más. Y cuando se enferma, como conoce su canción, va el gurú y empieza a tocar allí el tronco hueco y toda la comunidad le canta. ¿Por qué? Porque esa vibración le va entrando a él en consonancia para equilibrarse. Y cuando se equilibra, ¿qué hace? Le sana. Entonces trabajaba en la música por todos lados. Y a mí yo alucino. Cuando entra un arqueólogo ahí y te dice en una tumba, pues los antiguos egipcios aquí eran unos cachones. Estaban todos los días de fiesta porque fijaros aquí a la diosa Ator, con el sistro aquí, no sé cuánto, y bailarines y no sé cuánto. Cuidado. Estaban haciendo una cosa que es superior a todo lo que están diciendo. No era fiesta, era terapia. ¿Y por qué es terapia? Porque ¿cuál es la finalidad de los seres humanos? Ser felices. Y cuando somos felices, estamos curados. Cuando somos felices, es terapéutico. Y yo, después de muchos viajes a Egipto, he llegado solamente a una conclusión. Todo lo que me gusta y está bien, es terapéutico. Y lo que no, no es terapéutico. Y puede ser terapéutico un partido de fútbol y otros no. Y puede ser terapéutica una canción y otras no. Y puede ser, y aquí cuidado. No es que nosotros nos amamos mucho. Y a mí me gusta Camilo Sexto y a ti te gusta Easy Dizzy. Rock duro. Pero como te amo tanto, yo voy contigo a ver a Camilo Sexto. Cuidado, que te estás tragando una medicina que no es la cucha. O a mí me gusta la balada y nada más que la balada. Pero te acompaño a ti a ver rock duro porque te amo mucho. Cuidado, esa medicina no es para ti. ¿De acuerdo? Aparte de todo lo que son las energías acústicas, también tenían una energía que era vital. Y era una energía que le daban las esencias. Y las esencias se están despertando un montón de cosas vigorizantes en cualquier ser humano. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí unas cuantas esencias. Provienen de Egipto. Venden en Egipto un montón de esencias. Muchas rebajadas con alcohol, rebajadas con agua, etc. Para un botecito como este, pequeñito, 50 centímetros, hace falta estrujar 4 toneladas de flores. Fijaros la potencia de ese ser. Cuando entramos al templo allí en Abusimbel, en Nefertari, y vemos como Isis y Neftis están dando a leer loto a Nefertari, pues no estamos hablando de una ornamentación, de una decoración. Estamos hablando de terapéutica. ¿Por qué? Porque la flor de loto ya sabemos cómo afecta al ser humano. Y cómo afecta no solamente estas siete esencias relacionadas con cada uno de los chakras. En Egipto hay miles de esencias. Hay, por ejemplo, una esencia para vigorizar al varón y sea más potente. Es la viagraquicia que le llaman. Y es la esencia del papiro. A mí todavía no me ha hecho falta. Pero cuentan, ¿eh? Qué maravilloso. Como una esencia, una porolera, ¿sabes? La esencia, sabéis que se huele normalmente, se pone en quemador, ¿vale? Se echa una gotita en la lavadora cuando lavas. ¿Por qué? Porque como la homeopatía, toda mi ropa está, por ejemplo, con esencia de rosa, que es la que me está afectando al cuarto chakras, ¿vale? Entonces, yo no lo estoy oliendo, pero está ahí, ¿sabes? Entonces, como eso funciona, yo lo que os propongo es que como tengo aquí las siete esencias de Egipto, las probemos, ¿eh? Aprovechad que las tengo aquí y de cada uno, pues vaya viendo cuál es la que le hace falta para echarse una gotita, ¿de acuerdo? Es una parte práctica. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo estamos cada uno de cada uno de los siete chakras. Esto es fatal de todo. O sea, ya, con la costelera, nunca estamos más, nunca estamos fatal de todo. Hay unos que son más providentes que otros, ¿no? Todos los chakras, hay un inciso publicitario, es la gran fuente de información que recorre la novela que he hecho, ¿eh? El misterio de la gran pirámide, se llama así, ¿no? Una serie de aventuras, o sea, va viendo una cantidad... Traición, traición. ¿Cómo? Traición. Es un novela. He dicho el libro que escribí para Díger Jiménez. Para Díger Jiménez escribí otro, ¿vale? Este que acabo de escribir se llama Traición en la gran pirámide. Era para saber si estabais atentos. El Gipto, como veis, da mucha sabiduría, pero no da... No da corredad en los días. Ni da memoria. Bueno, si no fuéramos a Gipto, ¿cómo estaríamos? ¿Sabes? Bueno, pues es un viaje de unos chicos que van pasando una cantidad de aventuras increíbles, maravillosas. Van descubriendo la geometría sagrada. Dejen a tiempo para que aquí están hablando tanto o no. Van haciendo una cantidad de descubrimientos, se juntan con otros. Hay unos sicarios que se dedican a traficar con piezas arqueológicas de Egipto para intentar revivir actualmente en algunos lugares del mundo. Eso es cierto. Antiguas liturgias egipcias, por no sé si sabéis, que la arqueología dice y reconoce que en el Antiguo Egipto se hacía magia. Lo que no reconocen es que esa magia tuviera algún tipo de resultado. Pero bueno, se están intentando hacer un montón de discursos. Actualmente, sabéis que hay seguidores de la diosa Sermet. Yo conozco ya en España tres lugares que hay seguidores de la diosa Sermet. ¿Aldorado el de Isis? Sí, sí. Pues bien, los protagonistas de la novela se juntan con uno que no hay que atendiendo porque en este mundo hay que hacerse de cosas. Y al final, resulta que esa piedra, resulta que era la llave para hacer que la gran pirámide funcionase. Sabéis que existen dos teorías. Una teoría de la pirámide tumba, que es la que hacen los arqueólogos. Y otra teoría de la pirámide máquina, que es la que hacemos todos los demás. Y donde están apuntando un montón de científicos que dicen que la gran pirámide se produce una serie de ondas, etc. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero hago que funcione. Entonces, la novela no tiene otro remedio que descubrir una cámara secreta en la gran pirámide. Todo esto es real. O sea, esto es un poco de investigación personal. Podría haber hecho un libro espectacular y ponerlo con Ikea Sermet, que no me interesa demasiado ese tema. O bien ponerlo en una novela para que llegara a más público y además decir totalmente una parte cómica que es muy divertida. De ser el vendedor, el coñazo, en ídol a postales, no sé cuánto, o sea, vivir esa esencia, ¿no? Cuando llegas a Egipto y luego ellos, ¿no? Pero bueno, todo eso que estoy contando es el libro, ¿no? Entonces, al final lo consiguen, al final consiguen que la pirámide funcione y todo esto bajo una serie de aventuras, de casos de humor, una historia de amor también preciosa, asesinato, sociedades secretas. O sea, muy aderezado en todo, muy espectacular. Pero bueno, como os decía, los siete chakras. Yo os voy a poner, os voy a decir simplemente una cosa. Nosotros en Egipto trabajamos mucho con la kinesiología. ¿Os suena? Todos, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la kinesiología, sabéis, que nos mueve a todos a hacer algo que nuestro consciente no interpreta o no razona, pero que nuestro subconsciente sabe perfectamente lo que está haciendo. Por ejemplo, los hombres somos más gualtrapas en esto. O sea, abrimos el armario y cogemos la primera camisa que hay. No la ponemos. Las mujeres que son mucho más sensitivas y mucho más inteligentes que nosotros. La gran pirámide, según mi teoría, es una arquitecta. Otro día os explicaré por qué, si tengo un minofón. Resulta que, utilizando las kinesiologías, que son técnicas incorporadas en nuestro subconsciente, vas y te pones... Los hombres, como le digo, no, pues no ponto. Pero a lo mejor una señora va y se pone algo morado, o algo naranja, o algo amarillo, o algo verde. Elige. Nunca hubiese escuchado eso. Venga, vámonos. Ay, no, me voy a cambiar de ropa. Pero está muy guapa. Y la señora dice, no, me voy a cambiar. Detrás de ahí no hay coquetería. Detrás de ahí hay cosas mucho más sensibles y mucho más increíbles. Esa persona, por cierto, está diciendo, para lo que voy a hacer, o para lo que voy a necesitar, a lo mejor este azul no me va. Necesito rojo. Necesito amarillo o color. Si ahora, por ejemplo, a todos los que estéis aquí, os dijera un poco, según cómo estáis vistiendo a las chicas, ¿por qué te has puesto tú eso rosa en vez de amarillo? ¿Y por qué te has puesto tú esto violeta en vez de no sé cómo y tal? Seguro que hay un razonamiento. No tengo la menor pintura. ¿Por qué estás crudo de rojo? Hay una razón. Tú dices, hay un despertar pendiente. Estás trabajando en un despertar energético. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues, estamos viéndolo en todo, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienes ese color que está puesto violeta? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá no por ti, sino por alguien muy cercano a ti. Relacionado con el mundo posiblemente de los muertos. Posiblemente con el mundo espiritual. Posiblemente con el mundo del cambio. El paso, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿Sabes? O sea, bueno, a través de mis razonamientos, ¿no? Y todo es igual. A los hombres no os pregunto porque os habéis puesto lo que había. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar la kinesiología para saber lo que nos hace falta. Es decir, vamos a hacerlo al revés. En vez de decir, oye, como tengo yo el tercer chakra, madre mía, que mal. Manuel, dame el tercer chakra. ¿Eh? Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver qué es lo que el cuerpo te está pidiendo independientemente de lo que tu consciente piense que tiene en ese equilibrio. ¿Os apetece? No. 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 No.